Cierra una gira y un Audi me compré Y ustedes están pariendo pa' comprarse un poloche Me cerraban la puerta y la tumbé Después que me peguen español me voy a peguen inglés Parece que me sacaron de una caja porque me veo nuevo Te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste La vecina se ofendía porque prendía a María Me vine pa' los United's ilegal la quemaría Te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste Y su hija me llamaba pa' comprar la marihuana Pero pagaba con chapa porque yo nunca le fiaba Te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste, te pareciste Parece que me sacaron de una caja porque me veo nuevo Parece que me sacaron de una caja porque me veo nuevo Te pareciste, 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 te pareciste Nací en Maracaibo, pero me crié en Santa Teresa Rodeado de los malandros y las fresas Big Soto de patineta, con Axo rapeado en camioneta Que te digo, la joseamos pa' salir de la pobreza Mami, suelta toda esa naturaleza En el fondo se te ve que tú eres una tigresa Hoy te confieso que eres mi presa Y si te pones china, te gomo con salsa inglesa Hoy te confieso que eres mi presa Y si te pones china, te gomo con salsa inglesa Te parecete, te parecete, te parecete Te parecete, te parecete, te parecete Te parecete, te parecete Porque me veo nuevo Parece que me sacaron de una caja Porque me veo nuevo Is John Techniques El de los ojos azules, los ninjas Animal, Garu Pero un loco, mano El único productor en Utah que hace dembow Claro que sí, A+. Los ninjas Mira niño, cuídate el dulce que Winnie Puta suelto El venezolano que hace snowboard, hermano El de los ojos azules El de la Macara Azul Ha, ha, ha